Hay gente que no puede ver más allá, que razonan de una forma anal Intelectual, de copa y sofá, tu mente no da para más Hay una historia que te voy a contar sobre una gran multinacional Que pude tú a colaborar de forma muy habitual Desforestando de una forma bestial, sin respeto a la vida tribal Amazonas es su granja industrial, de gran sufrimiento animal Todo consiste en darle muy buen sabor a la mierda que vas a tragar La televisión y un payaso cabrón, se mofan de la realidad Y el monstruo avanza devorando todo, como un virus terminal Esta en Somalia ya tienen su sucursal Yo me voy al bar After 3 years, nung makita ko ang sitwasyon ng parade Doon na feel ko na parang free na naman ang tao Sobrang dami ng tao, ang sarap tingnan na parang wala na tayong kinakatakutan Nagsisimula na naman tayo sa mundo Kung paano tayo magkikipaglaban ulit after ng pandemic Magdolar Masaya, masaya masaya. Kahit nga sabi ko nga, sobrang pagod na rin kami. Mga cup ako, kasama ko sa team ko, ng mga officer, sobrang pagod na rin. Kasi minsan naguuwihan kami, alaon ng madaling araw, sa pagmeeting, so masaya pa rin. Mga cupali na rin kami, alaon ng madaling araw. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por su nombre de Tata Escudero, que también se graduó de Sorcego Nacional High School. Y en el mismo modo, también queremos agradecer nuestra gratitud y gracias por recordarnos en Sorcego Nacional High School. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.